el gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue nunca termina la Z ciento uno estamos en nuestro portal digital Z ciento uno digital punto com estamos en las redes estamos cubriendo todo el país a través de nuestras frecuencias ciento uno uno ciento uno punto tres y ciento uno punto cinco lunes siete de diciembre año dos mil veinte Julieta Tejada. Muchísimas gracias señor director. Miren lo el gobierno anunció puso en marcha ya el programa catorce veinticuatro programa oportunidades catorce veinticuatro. Este es un programa que básicamente lo que busca es ir en rescate de los jóvenes que en en edades de catorce a veinticuatro años pues no están ni estudiando ni trabajando. Y la verdad es que si este programa se lleva a cabo con toda la rigurosidad del mismo eh con eh los niveles de supervisión que debería tener un programa de esta naturaleza pues realmente se iría en rescate de esa juventud que está en los barrios de perdida eh solo hay que ver eh y lo vemos eh a cada momento eh con los videos que se cuelgan en las redes sociales o en algunas eh en algunos videos que trascienden en los medios de comunicación cuando eh están en estos barrios ¿Cómo es que está la juventud nuestra en en nuestros barrios? Una juventud expuesta a a a la sexualidad donde hay una exposición fuera de lo normal hacia el sexo hacia las drogas hacia el consumo de alcohol hacia la juca hacia todo lo que en nada beneficia ni construye eh nada positivo para nuestros jóvenes y bueno usted dirá bueno es que esta es la juventud que tenemos esa es la realidad que tenemos en nuestros barrios pero eh yo pienso que desde el estado siempre el estado tendrá la responsabilidad de darle las oportunidades y este programa que ellos que el gobierno ha denominado oportunidades catorce veinticuatro pues realmente lo que busca es precisamente ofrecerle esa oportunidad desde el estado eh esa oportunidad que quizás la propia el propio medio el propio entorno la propia realidad familiar eh de alguna manera pues le ha negado a estos jóvenes y que entonces desde el estado poderle ofrecer esa gran oportunidad para que puedan reencauzar el su vida el camino es cierto que hay una gran cantidad de estos jóvenes que será muy difícil que pues acudan digamoslo así al llamado de las autoridades a a que hagan algo positivo por su vida que comiencen a estudiar a formarse pues habrá una gran cantidad lo sabemos de estos jóvenes que ya quizás es muy poco lo que se puede hacer con ellos porque ya están demasiado curtidos como decimos ya están demasiado dañados eh en este en este medio en ese medio donde de no hay nada positivo para ellos pero ya ellos han elegido ese camino pero hay otra gran parte hay una gran cantidad de nuestros jóvenes sobre todo esos jóvenes que están iniciando eh la juventud esos jóvenes de catorce quince años dieciséis años diecisiete dieciocho esos jóvenes que todavía están muy inciernen en su juventud eh pienso que se puede hacer mucho que estamos en un buen momento que es un buen momento para que las autoridades eh pues eh eh vayan en auxilio de ellos y el gobierno ha anunciado que pondrá en operación una serie de centros que existen hay una estructura están los centros tecnológicos comunitarios que maneja el gabinete de políticas sociales están también los centros que manejaba el indotel y también están en una cantidad de escuelas vocacionales que maneja el ministerio de defensa con esa estructura que hay a nivel nacional pues evidentemente que se puede hacer un gran trabajo eh para que estos jóvenes pues puedan eh decidir estudiar capacitarse en un sinnúmero de oficios que con el apoyo del infotep pues pondrán en marcha y eh también estos jóvenes recibirán un incentivo eh de mil pesos ha anunciado el gobierno pero aquí lo importante lo trascendente no son los mil pesos porque como decía alguien lo importante no es eh darte el pescado sino enseñarte a pescar lo importante aquí no son los mil pesos aunque tiene un impacto importante desde el punto de vista económico para el gobierno aquí lo importante es la oportunidad que se le está brindando a estos jóvenes para que puedan formarse para que puedan capacitarse en diferentes oficios y que estos estudiantes estos jóvenes pues puedan entonces disponer de herramientas para luego insertarse laboralmente aquí hay un gran también un gran problema de desempleo en ese segmento de la población en los jóvenes eh porque por ejemplo muchos después que se sacrifican con y van a la universidad y consiguen un título universitario se le hace difícil eh eh poder insertarse en el en el en el área laboral en el campo laboral pero es mucho más fácil para los jóvenes que lo que tienen son formaciones técnicas porque muchas veces hay una gran necesidad de eh mano de obra de contratar mano de obra en diferentes eh oficios como la panadería la repostería la artesanía la carpintería eh la parte de la parte también informática tecnológica eh muchos jóvenes que eh ahora eh pueden pues aprender diferentes oficios dentro de lo que es la tecnología y entonces pues todo esto eh de alguna manera crea un va creando un círculo virtuoso de estudio de formación cada vez que un estudiante un joven de estos de estos barrios tiene que dedicarle seis cinco cuatro horas al día a los estudios comienza a cambiar la mente comienza a cambiar su forma de pensar y eh va dejando va dejando de alguna manera esto ayuda definitivamente el estudio que ayuda a que los a que las los jóvenes se alejen de los vicios de la juca de la droga de de esa de esa violencia que hay que se transmite a través de la música eh en estos momentos en la música está jugando un papel muy muy importante eh de manera negativa por supuesto en nuestros jóvenes porque eh la mayoría de esto de la letra de este nuevo género pues lo que incentiva es al sexo a la droga a la violencia eh al al maltrato hacia la mujer entonces todo esto eh son situaciones que afectan a nuestros jóvenes imagínense ustedes niños prácticamente de catorce, quince, dieciséis años en las calles eh solamente escuchando este tipo de de música viendo a los más grandes en la calle eh pues la verdad que el gobierno no puede seguir indiferente no puede seguir indiferente a esta realidad que están viviendo en nuestro barrio y no solamente en nuestros barrios esta realidad se está viviendo también en las comunidades del interior esta esta realidad se está viviendo por ejemplo en nuestros campos donde las posibilidades son menos las posibilidades de sí don Álvaro. El gusto que te interrumpa mi amor doctora Julieta Tejada interesantísimo comentario de un amplio contenido eh socioeconómico de un amplio contenido moral de de educativo de disciplina etcétera y hablaste de varias cosas que eh negativas que que estimula esta música no esta bulla ¿Verdad? Eh esta barbaridad a la que no se le pone ningún control yo le agregaría que en esos niños además de lo que tú has señalado ¿Verdad? Estimula el analfabetismo ¿Verdad? La estupidez la ignorancia y la ridiculez. Así es don Álvaro entonces bueno pues esta esta es la triste realidad que nosotros tenemos tanto en nuestros barrios como en muchas comunidades del interior pero sucede que en el interior en esas comunidades apartadas pues están las eh las instalaciones físicas las estructuras para con ellos también trabajar eh de manera positiva en este en esta digamos que en este en esta meta que se ha propuesto el gobierno eh para que eh estos jóvenes de alguna manera rescatar alguno de estos cientos de miles de jóvenes que en estos momentos parecieran que no tienen otro futuro que no sea eh pues eh el derrotero hacia la delincuencia porque que le puede que puede esperarle a un joven que lo que está es en la calle que no está no está haciendo nada positivo con su vida que el tiempo que debería estarlo dedicando a formarse a estudiar para luego poder trabajar eh pues lo está dedicando a lo que ya hemos dicho a la música al baile a desenfrenado al sexo eh que le puede esperar entonces no era a tiempo ya que desde el gobierno se eh asumiera se estableciera algún tipo de iniciativa de mecanismo para acabar con esta situación y bueno pues a través del programa oportunidades catorce veinticuatro el gobierno a través del gabinete de políticas sociales en coordinación con muchas otras instituciones del estado pues pretende darle un giro a esa realidad que viven nuestros jóvenes en los barrios de la capital y hay que diríamos felicitar la la decisión del ministerio de de educación de integrar la radio ahora mismo se ha producido un giro gigantesco en las programaciones musicales de las estaciones de radio porque una estación de radio que está que está transmitiendo las 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 clases virtuales la esta enseñanza a distancia pues ya no 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 es compatible con una programación de esa música que es todo lo contrario de lo que tratamos de hacer con estas horas dedicadas a la educación y ahí hay ya más de ciento cincuenta emisoras que prácticamente están fuera de lo que es la promoción de esta música urbana que bueno no está nada fácil vamos con cundo camarena llévatelo cundo y y y y y y y y y